Claudine, ¿dónde has estado? ¿De así de viaje? ¿En dónde has estado? ¿En dónde has estado, Claudine? Así está muy joven, ¿no, Claudine? Sí, tío, tío. Sí, tío. ¿Te has ido a bañar? Sí, tío. ¿A dónde te has bañado? Yo también. Yo también me he bañado. Yo también me he bañado, tío. Muy bien. ¿A dónde has viajado? A Moyo Bamba. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? Sí. ¿Te has ido a bañar? Sí. ¿A dónde? Al río. ¿A dónde más? A los baños termales. ¿Dónde vas a ir, Caterin? ¿Dónde vas a ir? A la calle. ¿Vas a ir a pasear? Sí. Sí. ¿Y tú? Lucía, Lucía. Lucía, ¿te tienes de... ¿Qué llamo? ¿Eh? ¿Eh? Sí. Correa del frío, pues hija... ¿Y lo puedes? No, pues esto es mi mamá. 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 Mira la bibelita. Ay, mamita. Y síntate, síntame. Y Caterini... Mami, mami. Mami, mami. Sánchez. Mami, mami. Y era pluma de color azul pastel Oh, 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 oh Mi gusta caripeza de lancia De un ciruato a ver si se da Tanto la fiesta yo la llevo Es un tonco a la de dole Agujeta de color de rocha Un sombero califeo El sombero que más pluma De color azul pastel Ay, 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 ay Oh, 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 oh Un camino Dos mujeres tapatando Mi mamón Dos mujeres Un camino Dos mujeres tapatando Mi mamón Mi mamón Dos mujeres Mi mamón Mi mamón Dos mujeres tapataditas 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 ¿Quién está con la legaña, señor? ¿Quién está con la legaña? Sí Ah, ya sé Te cerraré la puerta Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta Para te perdas ¿Qué? Suavecito ¿Qué? Suavecito Acá Acá No se ponemos Tú también Se siente Tú también No, hijita Deja ahí, deja ahí No me se la mano Es un ojito María Alejandra No me se va a su pipi Gracias 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 Gracias